que hubieron con el gobierno, pero tenemos casi un mes de que el primer ciudadano de este país no se le ve la cara, ni siquiera pregrabado, ni siquiera vía telefónica como su esposa. Bueno, es el amor que le tienen a Nicaragua estos gobernantes, ¿verdad? Que ahí se mira el desprecio de cómo nos tratan los nicaragüenses. Parece que nos quieren exterminar, que quieren sacarnos a los ancianos, así como yo, ya que no lleguemos a recibir una atención de Liz. Eso es lo que aparentemente tengo, pero es triste no dar la cara, es triste ver cómo esta gente sigue recibiendo salario, aunque ellos no necesitan ese salario. Pero la realidad es que no tienen vergüenza de lo que está pasando. ¿A qué se deberá eso? ¿Se especula de que está mal de salud? Bueno, ha estado mal de salud, en estado crítico, pues se dice. Yo pienso que nada de eso existe. Decirnos...